Un fuerte aplauso señores, venga, venga, venga la palma para ellos señores vienen traiendo ellos al día de hoy una linda presentación tanto la marinera como la música criolla, el balsacito para el deleite pues de toda la linda familia de Santa Cruz de Flores ya tenemos casi listo ahí la pista musical para así de esa manera gritarles esta bonita tarde para toda la linda familia para todas nuestras amistades que el día de hoy nos sombra con su presencia se le da la bienvenida pues a esta juventud que el día de hoy viene desde la capital para así de esa manera entregarse a su público de Santa Cruz de Flores a ver si lo tenemos ahí, su, la pista musical a ver pero vamos a recibirlo con aplauso señores el aplauso y el cariño para esa linda juventud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ahí están ellos ya aquí en Santa Cruz de Flores el día de hoy vamos a ver y va a ser así así ¡Balcecito criollo! ¡Balcecito criollo! ¡Qué buena mi bella! ¡Balcecito criollo! ¡Balcecito criollo! ¡Balcecito criollo! ¡Balcecito criollo! ¡Balcecito criollo! ¡Balcecito criollo! Desde el fin y del cuarto, desde el fin y del día, a la montaña. Y por el calor, si tú ya no te vienes a partir, que ya 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 te vienes a partir. ¡Vamos a ver! A ver, ¿dónde estamos? Un aplauso, señores, un aplauso, el aplauso del público. Ahí está, esa lista, Juventud. Universidad Nacional de Mayores, Andaluz ¡Gracias! 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 ¡Vamos, rey! ¡C희 es izquierda detrás!!! ¡Y kita dan caja! ¡¡Loto Jajaja! ¡Abana! ¡Ancido Jajaja! ¡Acho de satu! ¡Este, die, die! ¡Bande, den Pastor! ¡Am 떨어졌 DY! ¡Vaya a su iglesia! ¡Ay, la jarana! ¡Vaya a su iglesia! ¡Ay, la jarana! ¡Aquí el barrio con guitarra, con guitarra y con la conmús! ¡Aquí el barrio con guitarra, con guitarra y con la conmús! ¡Vaya a su iglesia! ¡Ay, la jarana! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.